La Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Embajada de Francia ensanchan su relación con la firma de una Carta de Intenciones que conlleva a compartir y desarrollar actividades culturales y artísticas. Es la continuidad de una relación que ha sido de muchos años atrás, específicamente con la Escuela de Lenguas en Enseñanza del Francés. Sin embargo, hoy estamos ampliando el panorama a una relación cultural, artística, científica, y esta firma específicamente, esta Carta de Intenciones con la Dirección de Cultura de la Universidad tiene el propósito de una coordinación de actividades de índole cultural, de profundizar la relación en varios campos, y sobre todo creo que para nosotros es una gran oportunidad de poder estrechar los vínculos con Francia. La Carta de Intenciones fue suscrita específicamente entre la Dirección de Cultura y la Alianza Francesa. El evento fue oportuno para escuchar la interpretación de la Orquesta de Cámara de la UNAH y una conferencia sobre la vigencia de la Revolución Francesa impartida por el historiador Marco Carías Zapata. Es una carta de intención porque ya se va a concretizar, se concretizó esta noche teniendo esa velada que llamaría intelectual, pero no solo era del pensamiento, el tema era la vigencia de la Revolución Francesa y lo que se puede ver y aprender de la Revolución Francesa incluso hoy día, incluso en América Central, pero también tuvimos un concierto de la Orquesta de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El objetivo es realizar cada mes actividades artísticas, académicas, de difusión, entre otras que conlleven a convertir al principal centro de estudios en un referente cultural, explicó el director de cultura de la UNAH, Mario Mejía. La idea de la universidad es establecer contacto y colaboración con los centros culturales de la ciudad y del país, de tal manera que haya una mayor vinculación entre la universidad y la sociedad, especialmente los agentes culturales de la cual ya la universidad es parte, como un referente cultural y como un agente cultural más. En los últimos años, la Máxima Casa de Estudios ha dado un fuerte impulso al componente cultural. Cuenta con el mayor número de unidades académicas en la temática, desde la Escuela de Arte, la Carrera de Música, el Centro de Arte y Cultura, la Dirección de Cultura, la librería, la editorial y la televisión universitaria. En todas ellas prevalece una intensa actividad cultural. Históricamente ha contado con el coro universitario y recientemente funciona la orquesta de cámara. En los próximos días se abrirá el Teatro Universitario. Nelly Flores, UTV